Un gusto estar acá en esta ocasión con el anuncio y la inauguración de dos obras importantes. La primera, la obra de agua, que como decía la comunera hace años que se viene reclamando y que hoy se concreta en una realidad con un esfuerzo del gobierno de la provincia en programas que estamos desarrollando en todo el territorio. Apenas nos hicimos cargo, cambiamos conceptualmente la realización de obras de agua en Jujuy, cambiamos la empresa, lo que antes se llamaba Agua de los Andes, ahora es Agua Potable, es una empresa totalmente del Estado, que está comandada por Víctor Galarza, es más importante, va a seguir creciendo año a año, hemos empezado el año pasado y este año con obras en distintos pueblos, pozos de agua, conexiones, llegar con la posibilidad de agua potable a cada casa en los pueblitos más alejados. Como decía recién el presidente, estamos en ejecución en 25 obras y esta es una de las 5 obras que están terminadas y ya terminaremos pronto las otras. Esto además está en línea con lo que nos plantea el presidente Mauricio Macri, que quiere que en estos años que vienen podamos llegar con el 100% de la cobertura de agua potable a los pueblos. Y también esta obra de energía, faltan 16 familias que vamos a empezar ahora en lo inmediato, pero la red que es importante de 132, ya está lista, ahí como decía se ha hecho una inversión de 2.700.000 pesos, más o casi 2 millones de agua, estamos con una inversión en esta zona entabladita de cerca de 5 millones de pesos, que es una inversión que necesitamos porque el pueblo lo necesita y porque ustedes lo vienen reclamando hace mucho tiempo. Así que la verdad que es un gusto poder avanzar con este tipo de obras y que tenemos que trabajar juntos y que estamos por eso trabajando juntos con el intendente y tener voluntad de resolver los problemas y saber que lo tenemos que hacer colectivamente, que también el pueblo tiene responsabilidad.